...que le ganó y que además me parece cumplió con algo que por ahora no había hecho, es decir, jugar bien al fútbol. Centro de esa baleta, tremendo, pelotazo de Messi en la cara del arquerito alemán de René Adler, que estuvo sentido durante varios minutos, lo tuvieron que atender, le cambiaron el buzo, estaba ensangrentado, el pibe que sacó esa pelota con la nariz. Bueno, lo de Nery Cardoso, uno de los mejores valores del equipo de Ferraro, esta Argentina renovada, no tan defensiva como las dos primeras versiones, los dos primeros partidos del campeonato, apostando mucho más al juego ofensivo, a la gambeta, a la llegada de los volantes, otra vez Nery que remataba y lo perdía, fue todo de Argentina, la verdad es que parece un compacto mentiroso, parece que todas las llegadas que pusimos son de nuestro equipo, pero los alemanes ni se aproximaron al arco en una tarde muy tranquila para Oscar Ustari. Lo perdía Obermann, el pibe de Argentinos, y en esta disputan la pelota Zabaleta y Messi, se la lleva el jugador del Barcelona, la deja pasar a Obermann, el que define Nery Cardoso. Es que llegó tanto que casi se quedó a vivir en el área, Cardoso apareciendo siempre detrás de los centrales alemanes. Qué pobre la expresión del fútbol alemán, por lo menos en esta categoría. Algunos preferían leer, otros descansar después de haberse comido dos millones y medio de hamburguesas, y ahora, en el segundo tiempo, seguía el monólogo albiceleste, con Messi, protagonista de casi todas las jugadas, con Fernando Gago, ahí lo ves, con el número 17, tropezándose, llevando su fútbol hasta el área contraria, y Messi, que sin trayectoria, demostrando que tiene muchos recursos, le pega, y la pelota que se va muy cerquita. Todo, todo para Argentina, brillante lo del arquero René Adler, que una y otra vez se encargó de impedir que Argentina anotara más goles, ganó el equipo de Ferraro 1 a 0.